Nos juramos nunca mirar atrás y borrar la cuenta Obligamos a nuestro corazón a perder la apuesta Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo Siempre dudé si volvería a encontrar Lo que sentí contigo en un segundo ¿Cómo se aprendió a olvidarte? Si ayer perdimos la razón Cuando suena nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte Si ayer perdimos la razón Cuando suena nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte Quieres que me enamore otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego la tendencia quedó Quieres que me enamore otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego la tendencia quedó Si ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte y ya me olvidé de olvidarte Si ayer perdimos la razón Cuando sonó la razón Cuando sonó nuestra canción Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte Quieres que me enamore otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego la tendencia quedó Quieres que me enamore otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, el fuego la tendencia quedó Si ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte Si ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte Nos juramos nunca mirar atrás y borrar la cuenta Obligamos a nuestro corazón a perder la apuesta